¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos es más a un nuevo juego, por fin tenemos iRacing en el canal chicos Y la verdad es que como vais a ver a continuación me lo pasé de puta madre jugando a este juego, me encantó Estoy con un hype que lo flipas con hacer ya la week 2 y jugar todo lo que pueda a este juego porque es impresionante La verdad es que el feeling que tengo ahora mismo con él me encantó, me lo pasé genial Y espero que lo disfrutéis solo la mitad de lo que lo disfruté yo, la verdad con eso ya estaría más que contento Tenemos aquí la week 1 de las dos series que participaremos en esta temporada, lo voy a hacer así de forma ordenada Este vídeo sirve un poco también como presentación de la serie así que por eso lo estoy explicando un poco más Correremos tanto la Streak Stock en Oval como la Mazda Cup en Road, correremos esas dos Una carrera por semana básicamente como si fuera algo más realista ¿no? Que no hacerme 20 o 30 también es un poco porque me gusta hacer variedad Este será un día a la semana en el canal, tanto en Youtube como en Twitch habrá iRacing Probablemente sea mi día favorito, por lo menos ahora mismo el caso Estará la primera semana de mi primera vez que juego iRacing Básicamente la carrera que vais a ver ahora fueron mis dos primeras carreras Y fueron dos muy buenos resultados, como veréis empezábamos en la Mazda Cup en Sucuba Y luego continuábamos con la Streak Stock en Charlotte Dos buenas primeras pruebas para empezar nuestro camino como rookie en iRacing Intentando, el objetivo de esta temporada sería ganar alguna carrera Hacerlo bien, lo mejor que podamos y subir de licencia el Safety Rating Sobre todo subir la licencia de, pues a lo largo de la temporada seguro ¿no? A lo largo de las 12 carreras en Road y 12 carreras en NoWall que voy a hacer Conseguir la siguiente temporada y ya poder hacer dos series de D Y despedirnos de estas dos series de rookies Así que nada chicos, os dejo con la primera Con la Mazda Cup en Sucuba Y nos vemos al término de esta carrera Justo me viene a despistar antes de la primera vuelta Todo perfecto Joder vaya mierda de Todo, venga va Luis, vuelve a concentrarte Estaba yo ya con el Flow Iba en Sucuba tío Estaba yo ya con el Flow y me viene a despistar macho Pues no te he dicho que no Fíjate que aviso siempre, voy a estar un rato en mi cuarto Siempre entran tío, o sea No, no, más o menos Ahora mismo en esta quali es que es un circuito facilillo Vale tenemos otra vuelta por lo menos eh Ahí ya estoy volviendo a encontrar el mollo Galleta Pero aprovecha la vista mongolo Que si pisas lo verde en la recta de meta no es OEF Puede ser tío, puede ser Pisao muy tarde, pisao muy tarde, joder Que ha sido 1, 5, 4 Venga este se puede mejorar por bastante Has pegado aquí En este primer sector sobre todo En este primer sector Tengo muuucho tiempo Aguante Luiso No lo creo, parece falso Vale, muy buena Esta es La tiene Ahí está tocado un poco el freno No tenía que haberlo hecho yo creo Ojo morado, ojo morado Y ahora ya Aceleramos a tope Desde lo antes posible Tenemos toda la recta Para conseguir el verde Vamos Vamos, 5-1, 5-1 No 5-1 Eso es lo que te pido También tengo una cosa Eso es el Gran Turismo Sport Cayeta yo creo eh Porque lo hice desde lo de Viri Los ostras aquí funcionan diferentes Yo creo que ya hemos terminado nuestras vueltas Pero bueno Sí, check the flag ¿Cuál ha sido? 1-5-0 Vale Bueno, más o menos en la línea Yo creo que tenía para bajar a 1-4 Pero no está mal No está nada mal chicos 1-5-0 Entonces Parece que tenemos un ritmo Como para ser segundos fácil Por lo menos tercero seguro O cuarto O sea El Macis Melkins está muy lejos ya Y los demás parece que también Así que es mantenerme fuera de problemas Fuera de problemas Y ya irá por todas Mira, aquí está guay Porque ves la repetición Y ves aquí a los patrocinadores Tío Hostia ¿Cómo se sale aquí? Vale Ya estamos compitiendo Me cago más en la salida Bueno, 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 bueno Esto es Esto es Vaya chaval ¿A dónde ha cerrado ahí? Vaya loco tío Muy bien Muy bien Bueno, pero En fin Vamos a ir tranquilos Detrás de Daddy De Curtis Daddy Y el objetivo es estar con él Y jugarme la victoria con él ¡Madre mía! Y se creerá bueno el cabrón, tío Y se creerá bueno el cabrón, tío O sea, ¿qué cojones, tío? Porque lo he visto, tío Porque lo he visto Que sinvergüenza, tío Se tira desde su casa Pero bueno Ya fallará Ya, voy a quedar por delante de él Por mis huevos ¡Madre mía! Vaya loco Muchas gracias por el follow, Edu Vaya loco, tío Esto es Esto tenía yo tantas ganas de probar O sea Vaya loco, tío Le voy a pasar, ¿eh? Es que por mis huevos que lo voy a pasar Y lo voy a hacer limpio Hijo de puta El puto sueco de mierda Porque le he visto, ¿eh? Le he visto venir Y digo Vale Va a tirar el coche Por lo menos lo ha frenado Podría haberlo frenado Arrieritos somos Y por el camino Nos encontraremos, chaval Ay, que te tiro el coche Ay, que te lo tiro Corazón Billy tiene de presión, tío Corazón Billy tiene de presión, tío Vamos a por el puto Eric este El hijo de puta Lo peor es que es rápido Lo peor es que es rápido, tío Lo peor es que es rápido y he quitado el relative Que quiero tenerlo puesto Sí, bollas Vale, ¿cuál es el botón del relative? Eso es lo que tengo que saber ahora En la recta de atrás lo pongo Ay, que se ha ido a la calle Ay, vete un poco a tomar por culo Sueco de mierda Karma Karma No sé si vamos a tener Nada para ir a por Curtis, eh Pero vamos a intentarlo Por mis huevos Creo que lo vamos a intentar Estoy, la verdad es que no te entiendo Estoy preparado Estoy preparado para hacerlo Tengo ganas Ojo lo que se viene de fondo Ojo lo que se viene de fondo Porque se viene de fondo Un doblado Puede haber de todo aquí Qué pena No me gustaría que esta carrera A ver Si se utiliza para mí bien Bien, pero no me gustaría Que le chocara un doblado La verdad A ver, Arnold Creo que la vamos a pillar en la recta Lo cual siempre es bueno Nos dará un poco de rebufo Incluso Ojo el doblado Ojo el doblado Ha muerto El doblado ha muerto en la vuelta Cuantas vueltas me quedan Cinco vueltas Pues casi te da Ja Ya Dios He trazado un poco más metido por dentro Porque le tenía miedo No te voy a mentir Esta vuelta tiene que haber sido buena Macho Nos hemos acercado mucho Ojo porque se puede estar Puyendo nervioso Se puede estar Puyendo nervioso 1,5 Chicos Estamos ahí Joder Este se tiene que estar Puyendo nervioso Joder 1,1 O sea Estoy bajando ahora Joder Se ha ido largo Tiene miedo Tiene miedo Este señor Uff Two laps to go Juan Barbas 97 Vamos Luis Cenutrio 26S CHU BUS 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 Chicos No más speak No me queda de carrera Por favor No pongas vale Simplemente no pongas nada Por favor Nos vamos a quedar A las puertas Chicos Vamos a acojonarle Ya me conocéis Que no le voy a lanzar el coche Pero Que se piense Que sí Él no me conoce Él no me conoce Y ese Ese doblado Está fatal Ahí Para él Para mí Me viene genial Hasta aquí Ay Qué pena Qué pena Tío No vamos a poder Ah eso sí Qué carrera Tío Ojalá Ojalá Todas sean así En Air Racing Se ha acabado ¿O no? Se ha acabado ¿No? Se ha acabado Se ha acabado Ya Ya Me voy a boxes Me voy a boxes Ah Qué pena Nadie Qué buena carrera Chicos Y gracias por Parar los últimos El speak Ahí al final Porque Ahí ya No podía No podía Estar atento Muchísimas gracias Muy bien Chicos Muy bien Joder Muchas gracias Somos unos cuantos Tú Doce Joder Debe ser que Air Racing Es el juego al que hay que jugar Bueno Qué carrerón Chicos Qué carrerón Qué interesante Cómo casi cogimos Al piloto de adelante Aquí tenéis el nombre Estáis viendo de fondo Los resultados de la carrera A Curtis Daddy No me acordaba Parecía que Habíamos empezado Con peor ritmo que él Pero acabamos siendo Muy muy rápidos Y seguro que le pusimos nerviosos Conseguimos al final Esquivar al loco sueco ¿No? Del principio Y nos llevamos un más 31 De safety rating Para la licencia Que siempre es muy importante Muy contento Con esta primera carrera La verdad es que estuve Muy impresionado Con Con Cómo de bien me lo pasé La verdad Impresionante Mejor vuelta 1,048 Que la verdad es que Estoy muy contento Porque estuve viéndome El vídeo de Por ejemplo De Saxo Gaming De cuando hizo su serie De rookie aquí Y he sido 7 décimas Más rápido que Saxo Gaming La verdad es que No me lo esperaba No voy a mentir Obviamente esperaba Que él fuera más rápido Que yo Pero bueno Demuestro un poco también Joder que Yo corro en competiciones Normalmente En las que me vais a quedar Por detrás Porque compito gente De mucho mucho nivel Yo he competido Obviamente Abel El chaval de 10 años Que es el puto amo Me machacaba en Assetto Corsa En la competición Que corro contra él Pero en estas En las que se pone Contra gente De nivel Más parecido al mío Coño No estoy tan mal No estoy tan mal Y bueno Aquí tenemos incluso La clasificación general De la Mazda Después de la Week 1 Que nos deja 1.300 De 8.468 Así que No está nada mal 71 puntos Ahí con gente De licencia B A mi alrededor Con una primera carrera Muy seria Sin ningún Básicamente Sin ningún incidente Lo cual estuvo Bastante bien Mira hay gente Con 26 incidentes Ahí madre mía Madre mía Espero que me toque lejos De esos En carrera Pero si El objetivo en esta serie Parece que va a ser Quizá Colarnos entre los mil primeros Estaría bastante guay ¿No? Ese sería un objetivo Veo que en Rookie No se divide por divisiones Que era una de mis ilusiones Ganar mi división O lo que sea En Rookie La copa esta La liga Como se llame La temporada De esta serie No se divide en divisiones Te juntan a todos en la misma Así que simplemente Hacerlo lo mejor posible Y salir de Rookie Para la temporada que viene Ese sería el objetivo Y ahora os dejo ya Con la carrera de Street Stock Que si esto os ha gustado Esto os puede gustar hasta más Hemos tenido errores casi En la práctica No vamos a traerlos ahora Joder Green, green, green Chicos Green, green, green Mierda de curva La primera Nos vamos a tener que jugar Esta segunda vuelta Perdido demasiado Está en cambio Bastante mejor Vamos a todos Vamos, vamos Sí, sí Ahora agarra más Ahora agarra más Ahora agarra más En esta segunda Venga ya Solo es una curva más Solo es una curva más Vamos hijo de puta Perdonad por el insulto Pegadito, pegadito, pegadito Pegadito Ahora pasan a ir juntos A ir juntos Vale, muy bien A recorrer los menos metros posibles Esta línea de meta Qué buena vuelta ¿Cómo ha sido? 37-0 Estaba en 37-2 De forma confortable antes Así que 37-0 Está muy bien Voy a levantar un poco Que ya me iba contra la barra Aguante, Luiso Joder, eh Ha estado muy igualado Aún así Por el puesto Por mi puesto Básicamente Estamos todos en una décima Siendo sinceros Estamos todos en una décima Tampoco podemos decir Que esto vaya a ser En realidad Solo por la pedazo vuelta De quali Que me ha salido Debería estar más o menos Contento Y mi objetivo En esta carrera Es un top 5 Chicos 37-0 Es una muy buena vuelta Es de estar contento Pero todo es que cerca También es verdad Que claro Estás cerca Porque El circuito Es de 37 segundos Es difícil no estar cerca No speak por 3 vueltas Por favor Hay un tío ya Que casi me mata Vamos, vamos Hemos cogido una posición Ahora ya detrás de este Tranquilos Ahora ya detrás de este Tranquilos Detrás de este A vivir Y ya está A vivir aquí detrás Está en mi casa Pfff Pfff Eh, lo ha intentado Ahí Ojo Se la ha pegado No, no se la ha pegado Pero ha estado cerca No voy a intentar Adelantar a este tío Hasta el final O sea, ahora Ahora mi intención Es ir detrás Y parece que nos podemos Escapar de los de atrás Pues eso es lo nuestro Estoy hasta levantando En las rectas Ya sabéis como funciona En las rectas Aquí se tiene que levantar Si quieres no pillar al delante Porque Con el mero hecho De estar detrás Te da el draft Y les pasas Tienes que ir con calma Lo malo es que Abre la puerta Al de atrás mío A ir a por mí ¿Qué tipo estamos Haciendo por vueltas? 36 O sea, es que va bien Tío No, no 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 Le ataco O no Le ataco ¿Tono? Antonio NV 720 No levantes A ese Y que ahogas Al motor Y pierdes En el final Levanta Mucho Lo simple Yo creo que Lo estoy haciendo bien Antonio Ellos están ahora Pegándose un poco Yo no quería pegarme Aunque ahora voy a intentar Ahora no voy a levantar En la siguiente curva Ojo Aquí Hay unos que se han pegado bien Nos hemos ido Cuatro Creo Nos hemos ido Cuatro Se chocan Se chocan Han matado Le ha matado Ese Joder A lo mejor le paso Para no tener que preocupar Por el de atrás Que parece que viene fuerte El cabrón Pero viene fuerte Y con un hijo de perro 720 Se levantas de golpe Y vuelves A Antonio En el 720 Ah Miro largo Que peligro Que peligro este Que tengo aquí Que me pase Que pase Que ya se la he liado Antes Aún no voy En podio Mi primera carrera En NASCAR No se Hacer un 3x No me lo voy a jugar Voy a seguir Al de dentro Dios Están en un alambre Ellos Están en un alambre Están en un alambre Ellos Están en un alambre Ellos 2.109 Precaución Que estos Se van a matar Ya yo también Creo que estos Se mueren O va a terminar El alentamiento Lo va a terminar Lo va a terminar Y no le he seguido Que putada No lo va a terminar No lo va a terminar Vamos Mi intención O sea A mi me conviene Que sigan peleando H1NNOR Quedan 10 puentes Tranquilo Me meto en la lucha Me ha visto bien Tengo que levantar Un poquito Joder Que pelea Que bonito Está estando Que bonito Está estando Si Los dos delante Están dando una clase De como se corre Están dando una clase Ahora mismo El bump drafting Aquí existe O sea Doy al de delante O no doy al de delante Que a veces se va más Hacia afuera Se lo va a comer En alguna Yo creo Madre mía Madre mía Van a empezar Las ruedas Decís Yo creo que estoy cuidando bien Las gomas Más comparado con ellos Porque no estoy metiéndome En pelea Es que no puedo Pasar a dos Yo no tengo caridad Hacer un freewide Ahora mismo Soy rookie 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 Llevo sin correr en óvalo Años Aguante el riso Joder tú Qué carrerón Pero estamos aquí Y esto está parado Five laps Venga ¿Qué haría Tom Cruise En la peli? Coño ¿Qué haría Tom Cruise En la puta peli? Para practicar Comprate En las calles Cuatro Esta Nosotros Elige Ay Dios mío A ver Quiero mínimo el podio Pero claro Es que te ves aquí Y quiero lanzarles el puto coche ¿Sabes? Y me veo Que salgo el más rápido Porque voy el que más detrás Pero claro Luego es imposible Hacer un movimiento aquí Si alguien sabe Alguna forma Que me la diga Se tocan Se ha tocado Se ha tocado Se ha tocado Se la puso Lara Se ha tocado Se la puso Lara Lo queda Es time Detengo 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 No me des Va a ganar ese Por favor Que le gane el otro Tío Lo sabe mantener un interior Antonio Antonio LV 720 F Bueno Vamos a terminar la carrera Chicos Ha sido una buena carrera Lo hemos intentado Espero que le adelanten Es lo único que espero Yo soy Team Jake Soy Team Jake Porque Agustín Macho No defiende una Agustín no defiende una Cabrón Como que Team Agustín Jake Dale Jake Se matan Ojalá le gane Jake Joder Manténsela Es que Jake Ya le tendrá hasta miedo Claro Obviamente A ver Pues bien Sabes O sea bien Obviamente Yo estoy contento De terminar así Pero ¿Cómo puedo hablar? No puedo decirle nada A Agustín A ver Tampoco ha sido para tanto ¿No? ¡Fua! Si esto es una indicación De lo que nos vamos a pasar De bien En esta temporada Así sí Así sí Vale Muy mal Muy mal Ojalá me vieras Hijo de perra Tengo que saber Hablar por la radio Tengo que saber Hablar por la radio Y ahora me podría Estar cagando en su padre ¿Cómo se hace? Eso lo tengo que saber Para la siguiente carrera El cagarme en la puta De alguien Por la radio ¡Oh! ¡Qué carrerón! Ha estado muy bien Ha estado muy bien La verdad es que estoy contento Con mi actuación Tengo cosas que mejorar Que se nota que soy Listo a mi nivel Certa vez soy rookie En ciertas cosas ¿No? Por ejemplo No sé adelantar En que paguen Agustín Come on Agustín Bien Buena Bueno, pues habéis visto ya, ¿no? Carrerón también en la carrera de Novalo Espero que todas las carreras sean igual de interesantes que estas dos Una pena el toque que hemos tenido con Agustín Cuando parecía que teníamos ahí la oportunidad Él es de licencia de ella Ha tenido muchos incidentes, hay que decir, en la carrera Seis incidentes, yo dos Y creo que los dos han sido con él Primero cuando me ha dado él Y luego cuando me ha dado contra el muro Así que bueno, no puedo estar muy contento con esos incidentes Porque además me hacen mejorar solo 10 en Safety Rating Y yo creo que me merecía una mejora un poco más grande De Safety Rating en la carrera Pero ha sido perfecto Hemos sido inteligentes, hemos sabido estar detrás Nos hemos llevado una vuelta rápida de 36.698 Hemos sido el tercero más rápido Pues el tercero en la carrera Yo creo que ha sido justo mi tercera posición Creo que podría haber sido segundo Si no intento el movimiento Pero bueno, había que intentarlo y ya está Son cosas que pasan en los óvalos, ¿no? Y más en esta serie que es de rookies Yo, por ejemplo, no sabía adelantar Así que tengo mucho que aprender en óvalos Pero muy contento con el feeling que he tenido con el óvalo La verdad, en esta primera carrera Muy buena carrera contra Agustín y Jake, sí señor Y a por toda Otra carrera que empiezo tercero y quedo tercero Y en la otra había empezado segundo Y había quedado segundo Nos llevamos 69 puntos para el campeonato Y nos pone 1036 de 4630 Pues el objetivo viene a ser un poco el mismo Que en la Mazda, ¿no? Ser entre los mil primeros de la división Y hacerlo lo mejor posible para subir de categoría a clase D Y ya que en el siguiente campeonato sí que haya divisiones y tal Y poder optar a ganar división o lo que sea De momento simplemente mejorar Hacerlo lo mejor posible Y hacer carreras limpias Igual de divertidas que las que hayáis visto en el vídeo de hoy Chicos, si os ha gustado por favor Dale a like, suscribiros Seguidme en Twitter, seguidme en Twitch Habrá carrera Hoy, esta tarde Probablemente minutos después de que esté subido este vídeo En Twitch de la Week 2 Haré también una carrera de la Mazda Una carrera de la Street Stock Y ya sabéis, luego vendrá el resumen a YouTube Y bla, bla, bla Pero en directo está muy bien Ahí muy buena onda Así que también seguidme allí chicos Nos vemos en los próximos vídeos